Vaya México, me tocó prepararla a Changwa, para que la pruebe. No, no, no. De hecho, yo tengo un segmento. Un segmento que se llama... No le hacés de nunca Changwa a Emmet. Y cada viernes yo invito a un amigo a cocinar conmigo. Si vienes a México, hay que hacer Changwa. Va. Concha, ¿qué? ¿Sí ves? No puedes criticar un plato que ni siquiera has probado. Exacto. No, pero es que... Si voy a un restaurante... Si voy a un restaurante y tengo como que opción a elegir, no pediría la Changwa porque no se ve apetecible. Pero si voy a tu casa y me sirves un plato de Changwa, no te lo voy a rechazar, ¿sabes? Pero es que para mí ya no es encuesta de que si se ve apetecible o no. Es que tiene leche y yo soy intolerante. O sea, para mí, literalmente... Si yo como eso, hago metamorfosis a un caño, directamente. Yo también soy intrigante de lactosa. Si puede ser Changwa con leche es lactosa, es que la Changwa es tan universal, es incluyente. Son todos públicos. Ok. Interesante. ¿Has probado el pozole? Uy, no, me entio. A ver si iba a venir. Loco. Solo diré eso. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Que le pica la Changwa. ¿Qué dijo que se veía rica la Changwa? Ah, sí. Que es un platillo colombiano. Te perdí todo el respeto. Que ni a Mari le gusta la Changwa. ¿A Mari no te gusta la Changwa? Que bien me cayó después de eso. Obviamente no, a quien le gusta la Changwa. Ni a Mari que cromida le gusta. Sí, de verdad, Mari es más mexicana que dice güey y no parce. Parce es muy dinero güey. Solamente la gente ñera y dice parce. Entonces, ¿qué valor? Yo cuando las conocí a ustedes primera vez, me quedé excepcionado de Colombia. Sí, yo también. Yo digo, mames, la vez que fui a Colombia hablaban bien lindo. Sí, sí, sí. ¿Qué valor? En el mínimo 84 van a decir BBZ. Claro. ¿Pero eso es en Medellín? ¿Pero eso es en Medellín? Habló con Mari, güey. Y llega a Mari, güey. Ese, ese que tiene en manos mi güey. No mames, güey. Tienen que decirle... Papacito, ¿cómo es eso? Papi. No sé cómo hablan, pero hablan muy rico la colombiana. Bueno, la vez que fui. ¿Qué te decía, güey? Escúpenme la boca, qué mierda. Escúpenme la boca. Escúpenme la boca. ¿Qué tal? Se puso raro el asunto y llegó hace un minuto, el loco. ¿Loco, por qué eres así? ¿Por qué qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué estás loco? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Eso, pregúntame. Estoy viendo... Ay, estoy viendo una Classic muy bonita. Compra, compra. Para eso trabajas, para eso trabajas. Te lo mereces. Es difícil. Es tu conciencia, ¿viste? Para eso trabajo me lo merezco. No sé qué. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, no! ¿Qué es esto? ¡Ah, no! No, es una Classic. Es una Frenzy. Yo jamás he usado esa mierda. Está ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién insultamos? ¿Rey de odio a quién? No, un malo nomás. ¿O para qué ganamos? Ya, ya, estoy dentro. Estoy dentro. Invítame... Vale, vale. Voy a ir recreatando a la gente. Las que sacaron. Yo sí los cariñatitos. Yo tuve que pagar un paquete entero. Ah, lo compraste. ¿Lo compraste? Se compró el paquete. ¡Qué huevones! La gente que compre esa mamada, güey. ¡Qué huevones! ¿Cómo van a gastar plata en un juego gratis? No era para mí. No era para mí. Así que huevón no soy yo. Impresionante. Sí, porque las pagaste tú y no eran para ti, doble huevón. No, no creo, no creo. Un asesinato. No creo. Doble huevón. ¿Quién eres? Hola. No, ¿quién es? No me rostro. Hola. Lilo, mucho gusto. Ya me jugué con Lolo. ¿En serio? Queda un minuto. Sí, le mentaste a la madre en el Among Us. Ah, pues si lo habría hecho. Bueno, igual. Loco, te hubiera insultado. Así no hubiera sido Among Us. Así que... No hay pedo, yo también lo insulté. Está bien. Ok, ok. Ya me cae bien, yo. Ya me caigo bien. Gente, Mari, no te veo conectada y a Lolo todavía no la tengo agregada. Ya está abriendo, güey. Dame chance. Y por mi cena estoy comiendo pollo con champiñones. Tiene para mudarse a México, pero no para comprarse una SSD. De verdad, malentos hubo. Con todo respeto. ¿Qué se va a necesitar ahorita, Mari? Al menos yo tengo internet. Es prácticamente un momento, loco, que no puedo escuchar. ¿Vamos a escuchar? ¿Y ahora sí qué decías? Nada, nada. Que recién vas a cenar ahorita. ¿Por qué? Ah, sí, pues está temprano. Son las diez. Ah. No. No digas la hora porque se van a dar cuenta que es grabazo tu stream. Es cierto, güey. Es cierto. Oye, pero invítame. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lilith Nephilim. Aquí estás. Listo, ya invito a Lulu. Ya la invité. Está mierda. ¿Mari, también te compraste el bundle? Sí. No mames. Es que también se me gustó. Es que a Mari le queda los hijos, ¿no? Porque tiene un osito rosado. Sí, es un osito rosado. O sea, literalmente, es un puto oso rosa, güey. Tenía que comprármelo. Me vio obligada a comprármelo. ¿Pero te lo compraste todo o por el puro estandarte? No, me lo compré todo. No mames. Sí estás bien estúpida, güey. No mames. Fue culpa del chat, güey. El chat me obligó. Me dijo, cómpratelo, cómpratelo, cómpratelo. O sea, que el chat dice, tírate de un puente, tú vas. Y como bien honesta te sigas. Sí, güey, de una. En IRL, contenido para Mari, güey. O sea, que clip. Clip del año. Una contenido y a la otra se puede morir, güey. Pro, pro. Pro, pro. Pro, pro. Es que hacemos una norma de pongan competitivo, pongan competitivo. ¿Qué rangos son? ¿Qué rangos son? ¿Me van a valorar mi ranking? Hierro 3. Oro. Ay, ¿qué importa, güey? Nadie rankean, en serio, invaloran. Yo sí, es mi vida. No mentira, soy hierro. No tienes rango tienes. Pero si tuviera. Una chica pucijita. Es mala educación hablar con la boca llena. Yo soy... Mi pick es platino. Pero ahorita jugué las placements y me pusieron en plata 3. La verdad. Mi pick es hierro 3. Guau. Qué intenso. Eres muy buena, Mari. Ah, no. El bronce 1. Recuerdo cuando yo era hierro 3. Recuerdo cuando era mala, dice. Ah, no, espera. No me puedo juntar con los hierro, la verdad. Estoy en mi prime. Uy. No jodan, entró su prime. Se tiñó el pelo. Se quedó calma. Se lo decolero 20 veces. ¿Qué proceso, ok? No está bien, cada quien. Este... A mí me gustaba la pelota que te compras. ¿Cuántas veces te has teñido el pelo, este, Emmet? No sé, desde que soy pequeña me tiñé el pelo. Ah, ¿en serio? Jule. 12 años. Yo nunca he visto que tuviera estabilidad mental. Estabilidad mental. O sea, ¿estás diciendo que todas las personas que se pintan el pelo no tienen estabilidad mental? ¿Eso está diciendo, Mariulux? No. Pues claro, yo he tenido como tres colores diferentes. No sé, ¿estás de estabilidad mental entre nosotros? No sé. Uno se calvea. Yo nada más me lo teñí en pandemia. Y me lo volví a teñir porque mi chat me lo pidió. ¿Yo por qué qué? Por loco. ¿Por qué te calveaste? Eh, haz de cuenta. Eso es un poco rara. ¿Por qué? ¿Por qué te calveaste? Spider-Man 2 estaba nominado al Game of the Year Equinox, ¿ok? No. El juego del año, pues, si no saben inglés. Entonces, están ahí nominados y que va y gana. Y yo dije, yo estaba bien seguro de que el Gotti va a ganar el Gotti, ¿no? Por Spider-Man. Si no me siguen el paso. Entonces, yo tuiteo, ¿no? Bien, este, inocentemente. Si no gana Spider-Man el Gotti, me rapo. Bien huevonmente. Vamos a tomar un café en la mano, ¿no? Vamos a tomar un café así tranquilo en el molde. ¿Qué pasa? La mierda. Y valió ver. ¿Quién ganó? Y ganó, ganó Elders Baldur's Gate 3. Oye, ¿por qué no está huevado? Con todo respeto. No lo sé. Yo sigo quejándome, pero perdí. Yo creo que, desde que cuando hicieron el premio, vieron el tuit de loco, dijeron a huevo que se rapeé. Y se rapea por pendejo, dijeron. Yo creo que es eso, ¿verdad? Y no pasa nada. Me hice mi boss cut. Duré ocho meses con gorra, pero ya estoy got. ¿Y si se siente muy a gusto de traer así de que rapado? Siempre tenía esa curiosidad. Sí, ya no pica. ¿A poco pica? Me imagino que si te pelas a cero, pica. Ah, no sé. Nada, pues, normal. Pero así de boss cut. Me entraba mejor los audífonos, las gorras. ¿Eras más aerodinámico? Tenía frío. Me entraba mejor. Espera un momento, ¿cómo es posible los audífonos? ¿Qué mamada? ¿Te los ponías por encima del pelo o qué? Pues sí, pendeja. O sea, no, me levanté el cuero cabelludo y ponía este... ¿Cómo? ¿Cómo? Me arrancaba el cuero cabelludo y ponía los audífonos. Los audífonos son diferentes a los cascos. Oye, lo voy a dar los cascos. Ah, ok. Ah, vale, ok. Loco, loco, tú cuando te ponías la deadema y te calviaste, ¿no te sale como el huequito en la cabeza? No, porque a mí no me daban fórmula. No, pendejo. De los auris. De los auris. Oigan, ¿a ustedes les gustan los tipos malos? Porque vean discos. Miren mi rango, dice. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Futa, Dios mío! Que no me disculpí. ¡No es igual! ¡No mames, güey! ¡Ah, dicen paraíso, güey! ¡Paren esto, me quiero ir a mi casa! Este vato viene de los Oscars, güey. ¿Vas en esa alfombra roja, mamón? ¡Qué pedo! Tranquilos, tranquilos. Que si ven los kills, yo amasé, ¿eh? Amasé. ¿Cómo? Así es, tiene que ser. Oigan, ¿sabes qué? Yo diría que podría ir a hacerme un cafecito mientras esperamos. Yo creo. Porque esta mierda, ¿no? En bona. Amasé en bona. ¿Qué palabra? Y se manda. ¿Cuánto léxico de ahí lo escuchamos? ¿Por qué son palabras tan sugerentes? Porque a diferencia de muchos aquí, yo pisé varias veces una universidad. Es más, la terminé y soy licenciado. Así es. ¿Qué? ¿En serio? No. No. Mira, no pasa nada. Tú eras psicóloga y mira, tu primer quince se terminó. Ahí está, ahí está. No. No. De hecho, güey, sí le creí, güey. Sí le creí. Yo fui una rata de laboratorio de Mari. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Solamente yo salió mal y pues. ¿Qué te hizo, Emmett? Por eso se ha pintado más a veces el cabello este año. Emmett, ¿qué te hizo? ¿Te hizo dibujar un hombre bajo la lluvia y en una casa? Sí, algo así. Así. No, lo que hacemos con las ratas es enseñarles a pasar laberintos para aprender su ensinamiento clásico. O a picar el botoncito para recibir comida. Me llamaba y salía de modesto de psicóloga y decía, bueno, esto es un procedimiento. Así es. No. Alcancé a verla en subprime de psicóloga. Ok, ok. No, está bien. No, no, Dari. Recuerdan elegir personaje. Por eso migró. A ti no te hicieron hacer el experimento de la ratita en la jaula con el botón. Que primero le daban comida y luego le daban choques eléctricos. No éramos tan malos, no éramos tan malos nosotros. Yo en el colegio abrí una rana. ¿Ustedes no hicieron eso? ¿Una rana? No, Dari, ¿por qué? ¿Por la psicología? Pues biología, es biología. Yo le tengo fobia a las ranas, güey. Y agradezco que no. Agradezco que no me hayan hecho matar a un ser vivo. Que no vivo en su país. No, o sea, a mis hermanas sí les tocó, pero cuando a mí, cuando ya pasé yo, ya habían prohibido eso. Porque lo veían muy abusivo. Es que si no mames, qué abusivo hacer eso. A ustedes no los mandaban a abrir como corazones de vaca y hígado. A ver, ¿cómo crees tú que el veterinario que baña a tu perro, a cuántos gatos no habrá dormido? Pero es por su bien. ¿Cuántos huevos no habrá cortado de los perros para castrarlos? No habrá cortado. No habrá cualquier cosa por ustedes. Dios, qué horrible, un mato. Pero es una manera en donde no están sufriendo porque están anestesiados, pero así de una. Oigan, 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 miren mi cuchillo. Me aguita con hielo, ¿no? A ver, a ver tu huevada. ¿Qué es eso? Es una varita, es una varita mágica, güey, es una varita mágica. A ver, desaparece. A ver, desaparece. No. Sí, es. Fá bonito, güey. Desaparece. Vete la verga. No sé qué es peor. Que se rían o que me hayan entendido. Ah, mierda. Tomadre. Me voy a ver, gente. De aquí nadie pasa. Y si pasan... Van pará. No, matas, bueno. Van pará. Ay, no. Porque nosotros somos gente. La verdad es que estamos en normal, así que no debo... Estamos en compé, pendejo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué arma tenía? Pues tenía la misma. Escuchen, no hay presión, pero si nos matan... Va a ser culpa de ustedes. Ah, está bien. Es compé. Está bien. Tranquear en una zona. Sí, es compé, obviamente es compé. Hay uno arriba. Otro abajo, ya abajo el de arriba. Sentado uno. Nadie, ¿te curó? Mamá, estás muerta ya. ¿Qué me vas a curar? Lo di todo. Nada de arriba. No pasa nada, Tim. Esta es la ronda ahorrativa. No, de hecho es la siguiente. No, no. La ronda ahorrativa. Fuerce, fuerza. Pero no se preocupen. No, 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 aquí no compren. Perdimos la primera, no compren. Muy tarde. Oye, yo no entiendo esta norma de cómo pierdes, no gastes plata. ¿Por qué? Porque, eh... Así se hicieron la economía. Ay, espérate, espérate. Agárrala, agárrala, agárrala. Si tú tuvieras trabajo y te va mal, haz la mierda. Me estresé, me estresé. Estarías comprando cosas, no, ¿verdad? ¿Por qué me vas 60 FPS? Para ganar más dinero. La decadencia de mi PC. Bien, otra vez, ah. Ok, no me pierdo. No, exacto. Grutal. Y ahora... No es a Mari. Mierda, le hice 99... A la... ¿Cómo se llama la moradita? Tu no me mete de ca... Son... Tengo cuatro balas y son cuatro de ellos. Listo. Dios mío. Pero me cargué a uno. Ustedes simplemente maten a los demás. Facilito. Simplemente. Para, no hay nadie en acá. Hay uno, hay uno nada más. Yo creo que nos hicieron a 13-14. Es que, güey, si hubiera tenido mi escopeta de verdad, me los habría cargado a los dos. No, mierda, fallé todo. ¿Si es ahí? No, mira. No. ¿Cogiste mi arma? Puta, si era ahí. A mí me dieron muy mala idea coger esa escopeta. No sabía. No sabía. Creí que era la otra. Arriba. Eso. A la verga. Está nada de vida ese que coge. No. NT. Está. Lo di todo. Realmente trató de algo todo. Bueno, digo que hay que empezar a echar culpas. Ahora sí pueden cortar. Ahora sí pueden forzar. No tiene. Vale. Emmet, no se compren la segunda si perdiste para que pongas dinero para forzar bien en la tercera. Si no hubiéramos forzado la segunda, ahorita no nos hubiera alcanzado para comprar armas. Me voy, ve. ¿Qué pasa por aquí? A ver, ¿quién es el más tryhard de acá? Yo. Yo, dice. Pero para nuestro equipo, ¿quién es? ¿Qué pasa? ¿Estás dudando? Sí. Diría que yo. Ok. Ella manda. Pero yo voy primero, así que mando yo. ¿A poco sí? Silencio. Mando yo. Pucha madre. Bueno, hay una vandal en la esquina del mapa para el que quiera. Nunca viene acá, pollo. Llega la vandal con skin. Mari, aprovechala. Puta madre, hay una reina. Hay una puta reina ahí. Aprovechalo. Aprovechalo. ¿Tengo una kimari? Ok, quedan dos. ¿Dónde? No, no. Papealo. ¿Qué quieres eso? Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Papealo. Ya está, ya está. Eso. Tranquilos, gente. Tranquilos. Muy bien, muy bien. No, espérate. Viper, viper. Párate un ratito. A ver, ¿sí? Yo soy el líder. Una bulldog. Es que me faltaba una para mí, Uchi. Dame la banda. Me va a llevar la falton para tener una buena economía, ¿listo? Por si alguien la quiere. Ay, yo miro banda. ¿Quién la quiere? Papealo. Toma, toma una falton. ¿Qué falton? Esta. Ahora, cómprame mi escopeta. Creo que tengo bajón de FPS, chicos. ¿Cómo reinicio? ¿Cómo bajón de FPS? Repórtalo, repórtalo. Ya casi se está actualizando algo. Sí, puede ser, ¿eh? Hola, tío. ¿Ya? Transportador listo. Trato de ir, B. Vienen por mid. Vienen por mid. Enemigos de dejaron mid. Ayúdenme en mid, ayúdenme en mid. Muere. Nadie, B. Nadie por B. Y estoy esperando con mi ulti. Nunca viene en B, gente. Ahí está, hay un huevón acá. No, si están yendo a B. Pucha, mi... Ahí, B. Dos B, dos B, dos B. No puede ser. Está bueno, está bueno. A ver, eso es quien de loco. La mierda, goles. Al. Al, 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 al. Me está viendo a mí. Gol. Te desmecmearon. Me está viendo a mí. ¡Ja, ja, ja! Tú sigue desplantando, sigue desplantando. Sigue antiplantando. Por detrás, mierda. Sí. Tú sigue desplantando. Para, gente. No lo habías visto. Ya no, yo ya no mando. No, no lo habías visto. Ahora manda Lulú. Sí. Chavales, no puedo jugar con este bajón de FPS. Me saldré de la partida y volveré a entrar. Bueno, vale. Está bien, confiamos en ti, no te preocupes. ¡Wiii! Chao, chicos, nos vemos mañana. Noches. ¿Qué? No. Cuidete, 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 cuidete. Le cansa. Tranquilos, tranquilos. Ah, no, creo que ya no se puede rendir. Hola, Barguer. No. Muchachos, subito, por esos 500. ¡Sí! Toma mano para ti. Gracias, por esos 500. Sí. ¿Qué? ¿Se esperan para ver? ¿Pá? No, salen nada, salen nada. Barguer, no me ayuda. ¿Voy en el mid? Yo estoy esperando a que maten a alguien para robarme la pistola. La pistola. Todo se presenta con pistola gratis. Bueno, el arma, el arma, el arma. Ok. ¡Mierda! Ya la mataron, no, robale. ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡No, está viva! ¡Qué diferente! Ahora volvió loco. ¡Grande, grande, grande, grande! ¡Grande! ¡Grande, grande, grande! Chavales, solo me queda decir que si mañana ven que me banean en la página de Twitter esa, o sea, que en la que Twitter avisan que me banearon, ya saben por qué. ¡Está lavando dinero, corran! Destruido eso, ya estaba muerto. Soy perfeccionista, ¿qué puedo decir? ¡No me interesa! ¡Yo cubro, yo cubro! ¡Yo cubro, yo cubro! ¡Jue puta! Tenías que salirte de mi ulti para poder verlos a ellos y que te publiciaran a ti primero. Bueno, todos los días se aprende algo. ¡Está bien! ¡Qué interesante! ¿Con qué nos enfrentaremos? Menos mal. ¡Range gente, voy como Odín! ¡Gracias que nos clime! Es que el peor es que yo no puedo jugar y dar instrucciones al mismo tiempo porque yo estoy como muy en mi peor. Sí, yo soy el líder, yo soy el líder. 2A, 3B, 1 mid. Ah, no, pará, tomo 5 nomás. 2. No, tú nada más 1B, no estoy yendo mucho a B. Yo voy 1 mid y 3A. 1 mid, 3A, 2B. No. No. Bueno, algo así. 3A, 1 mid y 1B. Cuidado, no piques, mejor ahí. Paciencia. He escuchado gente en B. Puede que por cocina. Yo, gente nada, gente nada, gente nada. Si fuera tú, me quitaría. Ya te vieron, Mari. Güey. Sí, ya me vieron. No, 68 al... El arma está morida. No la mates, el arma. Se viene Ace, gente. Se viene Ace. No, ignóralo, no te había detectado. Intenta no quitar eso porque les avisas. A menos que te detecten. No se preocupen, eh. Arriba. Último jugador, en pie. Sí, un Santo, sin saberlo y nadie mire. Voy a guardar a mi Vandal. Su Odin. Interesante Vandal. Su Manco Odin. Un de G, un de G, un de G. ¿Qué es eso? Un Sustador listo. G, la G. Ahí te ha. Dios mío. Arriba, 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 arriba. Loco se fue. Arriba, 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 arriba. Te dije. ¿Te murió? ¿Te moriste? No, no, no se murió. Hola, ya no quiero cuidar, estoy harta. Inténtalo. Perrón, perrón, equipo, perrón. Dejó de estar ausente, por fin. Está bien, loco, está bien. Es que el te juro que estoy arreglando... Estoy arreglando este el FPS. Créanme que una vez tengo los FPS, papeo. Ok, ok, yo confío. Creo. Confío, creo. Para. Para, para. Hay un Viper. Han puesto algo del Viper acá, eh. No, no hay Viper, soy yo. Ah. Oigo gente en A también. Van para. Sí, está en A. Yo te sigo, Viper, yo te sigo. Mucha madre. Vamos gente, somos cuatro contra dos. ¿Qué puede salir mal? Un enemigo sigue en tiempo. ¡Alguien está en tiempo! Está a 60, está a 60. Tranquilo, chavales. Así la de izquierda y derecha. Eso. Eso. ¡Vámonos! No, si es compé. Bueno, ¿me guardan bandanita? Uy, guapo. Espera, mi band... Mi... Mi Odino. Mi escopeta. No. Agarré, agarré, agarré. Toma. Eh. Toma. No te puedes ir haciendo más. Ya, ya me tiró su bandan. No lo leyó, what the fuck. Mani, 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 mani. ¿Puedo ir por B? Yo creo que estamos bien, eh. 3 A y 3 B. Dividamos. No, no pasa nada. Yo me voy, todo bien. Somos cinco. No, no, ya está bien. Mi banda y yo contamos diferentes. Inténtalo. Inténtalo. ¿Qué pasó? Quita que se ríen. Parece la bruja de Hansel y Gretel. Los voy a matar, ¿me oyeron? Si no los mata el enemigo, los voy a matar yo. ¿Ya quedó? Ahí estamos. Estamos. Recuerden que estamos jugando únicamente cuatro. Ahorita el loco está medio bien activo. No, no, no. Ya terminó. ¿Cómo que terminó? Ay, ay, ay. Tengo operator, chavales. Pero ayúdenle, digo un puto. Observen esto. Van a ver un verdadero OP. No, no. No, no está mal. Maldita sea. Sosportador listo. No. Me empe... Se ve demasiado. Sosportador en pie. Listo. Me mame. Dios, me ha abandonado. Gracias a Aldo Plus. Muj. Está viendo mi viejo. Ahí está. Ya, ya, anda, anda. Ya está, ya, ya viene, ya viene. Ya se puede ya. Vale, vale, vale. Me iba a 40 FPS. Y esto en Valorant es horrible. Tengo crédito. Ya se fregaron. Mi jet volvió. Ya le puse ya. Sí, 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 sí. Hey, Lilith, pide tú mejor. Ya me corto. No, yo sí puedo comprar. A la mejor tú, Lilith, por favor. Oh, no. Es radiante. Uy, qué rico. Sí, 160 FPS. Vale, dale. Así sí se puede jugar. Meta coreano. Ya, tú que te vendo en el chat. Tú que te digo que es coreano eres. Agresivo. No es una buena idea. Ya me cansé de ser paciente. Es que ese es ascendente, weón. Ese, 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 ese weón es ascendente. Qué buen, ¿qué? Qué buen radiante, ¿qué dice? Es que dije que lo que era radiante. Spike plantada. No está listo. Todo bien. Están ahí al fondo. No se preocupen, yo cuido. Desplanten. ¿Cómo por desplante? Espérate. Nice. Desplanta. Disculpen, estoy trabajando. Uf. Muy bien, mi team. Excelente asistencia. Me duele la espalda, gente. Bájense, por favor. Oye, Lilith, es una pregunta. ¿Es verdad que la skin te da aim? Sí. Sí. 100%. ¿Por qué crees que uno paga? Ni que fuera huevón. Para dibujito no me apago, ¿crees? Es que te motiva, ¿sabes? Porque te gusta escuchar el sonido del headshot. Más que hice una skin bonita. Es como... Y te motiva. El sonido, ay. Ojo, te llevas la última kill, ¿sabes la animación? Entonces es como que tengo que matar. Ay, ya, ok. O sea, pago por música, ¿no? Es un monopoio. Sí, sí, exacto. Es como iTunes. Es que van a subir, ¿eh? ¡No! No. No está, nena, está, no está. Está de nada, ayúdenme, mierda. Ok. Es que pasa es que tengo mi ulti, por eso se han ido a... ¡Huepucha! ¡Hala, verga! No te creo. Tranquilo, chapas, les tengo mi ulti. ¿De dónde sacó el aim? Ese chamber. ¿Quién, yo? ¿Qué haces ahí? No me miren, no me miren. No me miren, por favor. Y están todos sin nada, güey. Dígale, dígale, cuánto quiera, cuánto quiera. ¿A el otro lado? El otro ahí estaba en medio, ahí la Killjoy, ¿eh? Pues la tienes, cerquita. ¿Puede que esa parte, ahí está la reina? ¡Loco! Ya ven. Ya ven, mi Radiante. Pero es muy bueno. ¡Qué lindo! Oh, dice. Ya llegué, carajo. Ya llegué, malo. Lo pusiste en grupo, a mí no guste nada. Oye, Dari, cómprame, 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 güey. No fueron suficientes las 50 subs, quiere más. Cómprame. Cómprame, güey. ¡Win! No tengo peso, cómprame. A ver, ¿qué estás pidiendo? Maribloso, pasa también, excede mi presupuesto. Tienes 8000, güey. No seas culero, tienes 8000. ¡Gracias! Cuidado que tiene ulti, no vaya loco mejor, porque me vas a hacer quedar mal. Te he dicho que eres Radiante de 50. Radiante de 3, le he dicho que... No vayas, Mari, tenemos... Radiante de 50. Ya se van entrando ahora, vengan todos rápidos. ¡Oye, el monstruo anda suelto! Cuidado, Mari. Acá. Wtf, hay una ventana aquí, ¿desde cuándo? Puta madre. ¡Pero ayuden! Tengo a Long Chamber atrás. Se hace lo que se puede. ¡No hay Sage! ¡No hay Sage! ¡Sage! ¡Revive! ¡Revive, Sage! ¡Revive, tú puedes! ¡Acá, mira! Ya te revivo, ya te revivo, ya te revivo, ya te revivo. ¿Cómo? ¿Ahí? ¡Ojo, ojo! Esperen, 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 esperen. ¡Acá! ¡Sa madre! No, Mari, no me revivas. Estoy en una monita no posticando. Más huevón yo. ¡Espérate! ¡A mí, a mí! ¡Espérate! 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 Es que la... la... la rey vivía. ¡Espérate! 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 Última ronda antes del cambio. ¡Espérate! Tranquilo, voy a ir con mi Odin. Bueno, ¿quién gasta? Es por un buen bien. ¡Gástenme, gástenme! ¡Daric! ¡Daric! ¡Tengo ulti! ¡Cómprame, cómprame, cómprame, cómprame! Tengo ulti yo. Voy a ir a con mi Odin. ¿Y a qué pasó? Y a ver, ¿quiénes? Si te apidan o me apidan por esa boquita. Que yo hoy día vengo con plata. Vengo varón. Pa' saber. Espérate, espérate. Tengo que apestar. Te vi, sapo. ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Dónde están sus? ¡Qué grande! Ok, ahora sí, ahora sí. ¡P***! ¡Casi me desientan, güey! No escucho ni un carajo, pero está bien. Así es eso. Se vienen cositas, gente. A ver, a ver, a ver. Quiero ver. Tiene ulti y la banda que le compré. Quiero ver que lo use bien. Tengo ulti. El primero que se muera es el que salvo. ¡Ojo! ¿Te he cortinado? Cuidado, aquí, Jess, acá. ¿Viste, viste, viste? Puto chamber hijo de perra. Te voy a doxear, mierda. Lo haré ahora. Lo maté, lo maté. Me la robó, me la robó. Traccioné, perdón. Te doxé. Mariblo, ¿qué hace? ¿Qué hace la Viper con...? Ah, bueno, está bien que la Viper también lleve. Aquí va a ser el chamber, muy probablemente. Mira, 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 mira. ¿Qué pasó? Va a piquear como por aquí y se va a tepear para acá, ¿vale? Tengo la arma rosa. Mírenla. ¡Qué chévere, Mariblo! ¿Cuándo te compraste eso? ¿Qué día? A ver, a ver, a ver, dale, dale, F, dale, F. F, pendejo en la G. Mira, mira. Mira, mira. Va, huevón. La arregla. ¿Qué le pasa? Yo cuando veo a una Femina. Yo cuando una Femina me habla. O no, no está. Huevón, huevón, huevón. Planta Viper, planta Viper. Tengo el muro de la... El muro de la... El muro de la... Sí. Nada, no tengo muro. Es que tenías que comprar muro para ponerlo así y yo plantar. Sí, lo sé, lo pensé. Lo sé, dice. ¿Arriba? Lo acabo de saber, güey. Loco, te curo. ¡Gracias! Qué buen equipo, carajo. Miren, todos vivos. Es verdad. El que muera... Pucha. Tenías, güey. Tenías. Tenías, mierda. Izquierda. Me estaré Snow. Oye, Emel. Ya no es junio. Por aquí no se puede ir. Bueno, Darek. Solamente quedas tú, güey. Has tiempo, 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 tiempo. Gracias. Buena, güey. Easy peasy. Qué pasó... Chamberl. Gente, pongan Chamberlix, pongan Chamberlix en el chat. Yepi. Perdimos, así que compren Ghost. Yo voy con Ghost. Voy... Ah, no. Vamos a kill que ellos no pongan, no pongan. Voy a caer como un estúpido. Pueden forzar a Spectre si quieren. Voy a ir a Stinger. En Win. De hecho, sí, yo voy a forzar a Spectre. Vamos a ver. Voy a ir a Marshall. Vamos, el Spike. Ah, el Spike, el Spike. El Spike. Ah, yo planto. Dame la. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Ve. Uy. Chau el Tumor. Huevo, me rozaron. Brutal. Planten, caballeros, planten. Caballeros. Plantala. Puro huevo, puro. Uy. Un regalo. Hay un hoyo en el muro de Mari. Mari por el muro intenta ponerlo como en diagonal. De acá para acá. Hay un hoyo en... Sí, es mucho mejor. Voy a tratar de plantarla ahora. Un poco tarde, un poco tarde. Un poco tarde. Cállate, hice lo mejor que pude. Estaba, ya no lo sé, la verdad. Acuérdate. No hay armas. Verga, no había nada, güey. Eh, que... Tengo... Tengo Ghost. ¿Qué es Ghost? 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 Sueltense. Voy OP. No, mentira. Voy Wanda. Sí, lo sé. Voy, lo sé. Vamos... Yo diría Dira. Porque... Ya hemos sido 2B y hemos ganado. Entonces espera que vamos B. Y vamos a darle... Cuando menos se le espere. Me parece. Cuidado arriba. No subir a Chambel. No hay nadie, no hay nadie arriba. Vine Viper. Corran, planten ya. Hágalo ahora. Eso bastaba. Planting, planting. Hágalo ahora, yo pongo humito. ¡Va, humito! Me muero, eh. Esto se met. Ay, es que... Es que... Es que... Es que entre el duelista y cuando los ojos de primera entró muy tarde. Ya tengo. No, si no está lista. Bueno. Recargando. Killjoy de mierda. Killjoy está detrás del muro. 6, cúrame, cúrame. Las dos están acá. Las dos están acá. Último jugador en pie. No puede... Están abajo. Están abajo. Están abajo las dos. Abajo las dos. Ya la escuchaste. Atrás del muro Killjoy y estaba por Screens Gecko. Tienes banda abajo. No puede respirar. ¿Qué etiqueto? Atrás de Screens. Atrás de Screens. Espérate. Voy a hacer que ver que... Me fui para allá. No sé cómo no me voy a matar. Más malos. ¿Qué pasó? No, no lo vi. No, no. Está bien. Escuchó el reto. Sí. Estaba... Estaba muy acá y lo asomó. Digo que vayamos de... Esa guerra. Esa guerra. Listo. Vamos a B. ¿Quién dijo para ir a? Estábamos ganando a B. Miren, miren, miren. Miren mi skin. Miren mi skin. Miren mi skin. Oh, están iguales. Todos tienen eso. A ver. Te la... Te la cambio, Mari. No, yo tú por qué. Ya no la quiero. ¡Mira! 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 ¡Esa es la mierda! Está bien. Mariclasista, mariclasista. ¡Cuánto malo! ¡Eso es la mierda! ¡Los voy a cagar! ¡Todos agua! ¡Cuidado! ¡Dale su arma, madre! ¡Dame la mierda! ¡Está mató, mató! ¡Uy, huevón, huevón! ¡Está aún ahí! No está listo. Ahí, dale su arma. ¡Yo ayudo al equipo! ¡Cúbrale! ¿Vieron eso? ¡Voy a llevar, bárbaro! ¡Ay, muro! ¡Ay, muro! ¡Valeo verga, team! ¡Tengo 25 de... ¡La cagó Dali! ¡La cagó Dali! ¡Yo atento! ¡Ok, ok, ok! ¡Muevones! ¡Está arriba! ¡Está arriba, está arriba el sitio! ¡Ey, WTF! ¡Mate a alguien! ¡Oye, ahora! ¡No sé cómo ganamos esta! ¡Buenísimo! ¡No puedo descontar! ¡Porque las tiraron en el mes y tuvieron que hacer para atrás! ¡Im... ¡Predecible! ¿Quieres Vandal? ¡Pide pe! ¿Así? ¿Puedes tomar esto? ¡Pide pe! ¡Alguien te comprará! ¡Voy a ahorrar! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Tienes ocho mil! ¡Yo qué! ¡Ni siquiera te ofreciste! ¡A comprar! El blanco puedes quedar con 50 ¡Ya, te la compré! ¡Ya, te la compré! ¡No! ¡No! ¡No te compré! ¡No te compré! ¡No te compré! ¡Gracias Luz! ¡Tengo de un conejito! Tengo mi... Ele pintró los Chulistas ¡Ahí está los Chulistas! Se robó mi bandal aparte ¡Mucha función! ¡Júrame! nos vieron rotar ahora por mí y regresamos porque nos vieron rotar pero reina vamos a vamos a ok 120 reina y no se curó pero tiene ulti no dije nada por dónde está está por entre a y entonces si era a o b pero uno de esos dos es o entre a y b no tenía nada está entre a y b buena 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 pero gente pucha ya no soy el primer bueno a dónde vamos a agua porque tú mangas es que no se está saliendo bastante bien podríamos entrar a pero si entra primero los bolitas es lo que nos falló ahorita ya les avisa ya que se molestó mi es que tienes con los ojos con los ojitos y bueno pero si vamos bebemos bebés de compras los árboles no me gusta usarlo me dan paja cuidado en hielo de subastada de ello para qué lo voy a coger bien aquí está uno planta muy bien chavales planten planta quítese quítese si fuera tú me quitaría dice tranquilo tranquilo no pasa nada oye what the fuck maté a alguien me rompieron mi murito escucho a alguien aquí y otro en medio sube yo tengo la spa y gaby se gente ahora yo mando vamos vámonos por mí está llamando por mi gente equipo vamos a unir a vamos a por mí el mundo si quieres ir por mí tenemos que ir por bien mamita quien va primero a la tabla hagamos caso a mí me gusta la idea yo voy primero a la tabla a mando y yo cuando vayas primera te vamos a casa a ti volví a ganar sage curame una chambita pues sage una vandalidad gracias santo dios ya ven todo clean no se le esperaba buena 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 mi 6 ah bueno para y no mates más este viper no es el que ya ya te confundes ayer me equivoqué 40 40 tranquilos tranquilos todos yo lo mato 40 vale vale sigo primero me asusté me falle 500 balas lo importante es que lo mataste escuchen nueva estrategia venga 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 nueva estrategia aquí venga venga vamos a quedarnos acá no 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 tiene el spy no tiene el spy el que tiene el spy es el no 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 venga 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 vamos a quedarnos acá hasta minuto hasta segundo 30 después vamos corriendo todo ve o sea todos aquí en la esquina si si bien nadie lo acribillamos si bien nadie lo acribillamos venga 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 jajaja si bien nadie lo acribilló segundo no minuto 1 minuto 1 o segundo 30 no se con que opinan segundo 30 mejor segundo 30 parados acá y si bien nadie lo acribillamos y nos vamos a ver full corriendo de hecho la que tiene tu mani llegas y plantas de una la peor idea que he escuchado pero me gusta a mi también jajaja miren unos acá miren unos acá miren unos aquí uno acá uno acá otro acá otro acá ok ya yo creo que lo sabes digilo aquí que están viendo yo veo a mi yo estoy viendo a mi celular en tiktok estoy viendo a tiktok estoy viendo a tiktok jajaja ocupa que alguien mire ya también están asustados donde están A, B no aquí no hay nada tampoco no escuchan nada listo están todos confundidos segundo 30 van a ver que todos confundidos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya no hay tiempo tenemos que plantar corra, 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 corra corra, corra, corra full, full, full entramo corriendo corriendo disparando haciendo bulla los 5 uy, uy buena, buena, buena me 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 moto me moto me moto me moto no me moto me moto me moto planta 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 sin pentad oye que monstruo anda envuelto no puede ser ay pero perdón que enemigo siguen kinda ojo ojo carajo te con packed ganamos no sé cómo hicimos no sé cómo ganamos esta no ahora manda a lulu cuál es la estrategia capitana para hacer la siguiente todos ustedes se van a ir a ahorita y yo me voy a hacer fake en b o qué es la estrategia hoy para el equipo para ver que yo voy a hacer la ley que es que vamos aquí no voy a que no voy a que es la de mierda ya no logramos corremos bien eso donde donde plantea nada Yo estaba en llamada con el otro equipo Me cagó loco Me cagaron Ena no, porque Harbour está por allá Vamos a ver, otra vez Este es matchbang, ganamos fácil Ok, 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 me gusta Y si troleo Con el chamber ya sabemos que está allá Y si digo todos Ve a ver si muy Ponlo, ponlo Ponlo como más inclinado así O inclinado No creo que nos hagan caso No me gusta la idea Es cierto, nadie se ha de cubrir medio Podemos ir por cocina B Recargando Estamos aquí, Mari Podríamos rotar Vamos a rotar Vale, vale, vale Viene uno por atrás creo Huyan, huyan, huyan Claro que escucha uno en mi ¿Qué? Rompe la piñata Rompe la piñata Rompe la piñata Volando, volando, volando Lo cura, lo cura, lo cura, lo cura Muy bien team Quiero entrar por sping Plante, planta, 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 planta Plante, planta, planta Cuidado que van entrando No No Uy, 76 al Harbour Buen, Mari Easy peasy Mi carrito, mi carrito Que de la MPP Nice Ay, Jerry Su mayor placer, carajo A huevo ¿Cómo que? ¿Cómo que ofensa por ausentismo? Lo...